¿Un libro escrito para los aliens? ¿El libro en el que todos tienen el mismo peso como personajes? Acá se lee. Acuérdate, le debes recibir. Bueno, yo soy Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y hoy tengo un señor que me hace tan feliz y me hace tan bien que es muy difícil ser objetivas. Ya saben que de por sí, acá, este es mi territorio y hago un poco lo que quiero, pero con este señor traté y voy a tratar de ser lo más objetivo y no venderles descontroladamente, vayan y leanlo. Primero y principal, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del señor Kurt Bonegat con Desayuno de Campeones. Y vamos a algunos hechos. Kurt escribió 14 libros en su vida, 14 novelas. Esta es la novela número 7. Esta se publicó en los años 70, ya había pasado Matadero 5 y ya él ya era un escritor reconocido con cierta carrera, lo invitaban a dar charlas y todo eso. En el prólogo de esta novela, él empieza diciendo que este es su regalo por cumplir 50 años. O sea que ya estamos ante ese preliminar. Y, oh, va a pasar la gata por acá, gracias por pasar. Y en eso, esperen que le tengo que abrir, en esta historia lo que nos vamos a encontrar son un montón de personajes que ya aparecieron antes, depende cuánto recuerden o no los nombres, yo soy malísima. Y vamos a tratar de entender un poco lo que él está proponiendo. Entonces, por un lado, si vamos a seguir una línea de qué pasa en esta novela, tenemos un punto de encuentro. Tenemos a Kilgore Trout, su personaje, su alter ego, y que se va a encontrar con Dwayne Hoover. Sí, Dwayne. Y, digamos, todo eso lo sabemos. Y lo sabemos casi al principio, que ellos se van a encontrar y que va a pasar algo. Y lo que más me gusta, que creo que se va mostrando a medida que avanza la novela, es que en realidad el fin, o sea, que estos dos personajes se encuentren, es lo de menos. Lo que va pasando en el medio es lo que le va agregando capas y capas de profundidad. ¿Y qué nos vamos a encontrar en el medio? Y, obviamente, nos vamos a encontrar a un bonegat, 100% siendo bonegat, criticando la sociedad, siendo sarcástico, explicando cosas y haciendo muchísimos dibujitos. Por eso, en una de las reseñas que leí, decían que un poco se creía que este libro es como que él lo cuenta a los alienígenas. Y les cuenta un poco cómo funciona la sociedad. Lo que me gusta muchísimo de él, y me parece que lo hace tan único, es que él te dice todo con cierta liviandad, con un chiste, como una cosa como hasta tontola, si querés. Pero en esa cosa liviana hay una gran profundidad, hay una gran observación a la sociedad americana y a los seres humanos, y hay algo que te lleva y te conmueve. Y lo logra hacer acá. También es importante ver que al final se descontrola todo, porque él se pone como personaje, o sea, en realidad como autor, los toquetea, los mueve. Y hay un momento en el que él dice que en sus novelas quería ponerle, darle la misma protagonismo a todos los personajes. Entonces se empieza a agregar un montón de personajes y un montón de data, y me parece que está bueno también sentirse incómodo y caminar desde otro lado, ¿no? O sea, está tratando de romper todo lo que él creía que era una novela. Bueno, no sé si se llega a ver, pero absolutamente marqué cada hoja. O sea, no puedo ser muy objetiva, a mí me gustó, me movilizó. Te voy a cerrar con algo que lo leí y te lo voy a leer. Bueno, nada, yo soy recontra, super fan de Bonegat. Si no sabes por dónde empezar, definitivamente te recomiendo que empieces por Matadero 5, que es una obra que a mí me emocionó un montón. Yo leí Madre Noche, Matadero 5, esta es mi tercera, y en esta estoy grabando en una pila de libros que me compré. Pero creo que voy a seguir por esta, que se llama Las Sirenas de Titán. Nada, es un autor que a mí me gusta un montón y que tiene una forma tan única, tan divertida, y en su vez tan humana, de ver a la sociedad, que me parece que vale muchísimo la pena. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, como siempre, nos vemos en el próximo video. Y te recuerdo que te suscribas porque hay vivo, hoy va a haber un vivo sobre Bonegat, así que no te lo pierdas. Nos vemos, hasta luego.